¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Sí, música en vivo, todos los platos van a tener el mismo costo, la entrada te incluye una suprema y va a durar el viernes de 4 de la tarde a 11 y el sábado vamos a estar de 11 a 11. La receta para nuestros amigos televidentes, ¿de qué será la receta? ¿Cómo han fusionado estos ingredientes? Ya vamos a platicar con uno de los chefs también para que nos expliquen. Decidimos usar una de las carnes estrellas que utiliza humo, que es pecho de res o brisket, con la combinación con la receta secreta del garage. También vamos a utilizar la panceta de humo que es deliciosa y un par de ingredientes más que hacen que esos dos se unan de manera perfecta. Perfecto, así que quédense con nosotros, acompáñenos porque vamos a seguir, vamos a mostrarles paso a paso esa deliciosa receta. Gracias por ver el video. Y bueno, me encuentro con el chef Mauricio, responsable, uno de los responsables de realizar esa riquísima receta. Nos va a contar paso a paso cómo se ha creado esta deliciosa hamburguesa. Bienvenido. Gracias. Bueno, la verdad es que hemos decidido entre humo y garage, fusionar los mejores ingredientes de cada uno. Hemos comenzado eligiendo un pan especial, lo aderezamos, lo ponemos a tostar. De igual manera hemos elegido el pecho de res o brisket. Lo hemos puesto una mezcla especial de parte de garage. Hemos elegido la panceta ahumada de humo que queda súper bien con la hamburguesa, pepinillos y un aderezo especial. Si la gente quiere venir a probar esta deliciosa receta, ¿se puede acercar y decir, bueno, yo quiero esa receta? Así que sí, por el momento estamos pensando poderla dejar un tiempo en garage. Lo principal y lo que caracteriza humo es el brisket o el pecho de res. La panceta ahumada también, que es una de las cosas que hemos decidido elegir en la hamburguesa. Y de garage, pues nos especializamos en la hamburguesa de media libra. El sabor de la carne es lo que va a distinguir a garage en esta hamburguesa. Bueno, muchísimas gracias, ya lo sabe, ya lo sabe, una fusión realmente deliciosa gracias a Fucción Suprema. Y bueno amigos, de arriba mi gente, 20 restaurantes se eligieron para ser parte de una idea increíble y es Fucción Suprema. Y por supuesto crearon esta deliciosa receta que no me queda más que disfrutar de esa deliciosa Suprema junto a la hamburguesa creada por Humo y por Garage Burger. Yo me quedo disfrutando y regreso con ustedes, arriba mi gente.